vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá hoy os traigo un mazo bastante desconocido en magic arena no lo he visto jugar prácticamente a nadie pero que está cosechando muy buenos resultados en algunos torneos importantes y que lleva una de mis cartas favoritas de los últimos años que es chandra paro de la esperanza posiblemente la mejor chandra de la historia que salió recientemente y no ve apenas juego porque los mazos de color rojo con color rojo no están siendo apenas de control y esta es una rack 2 de control roja negra me gusta muchísimo la temática vais a ver a continuación unas partidazas que han salido la verdad que el mazo más sorprendido muy positivamente y es mucho mejor de lo que pensaba en un principio porque parece que no hace nada y luego resulta que sí que lo hace todo tenemos a chandra como digo un planeswalker que o da mana o da cartas en forma de instantáneo de conjuro o hace daño por duplicado y luego además copia los instantáneos o conjuros que le haces la primera vez cada turno tanto en tu turno como en el turno del rival luego llevamos un montón de cartas de coste alto pero súper poderosas que ganan partidas por sí mismas desgarra del multiverso que te va a permitir reanimar del cementerio del rival y del tuyo una criatura planeswalker previo un dequeo de 10 cartas de cada mazo luego tenemos virtud de la perseverancia que es un remo albaratillo al principio pero lo importante es que luego es un reanimate para tus criaturas o las del rival cada turno y luego de tal y que te permite o sea es un 3 por 1 salvaje no por 7 177 arroya que además se puede convertir en un 11 11 arroya indestructible bueno que mata de un golpe pero lo importante es que juega una carta del top del mazo que no sea tierra y otra del tu mazo gratis cuando entra en juego y es una absoluta locura entonces ya veis que tenemos un potencial de cartas tremendamente poderosas que jugadas de sexto turno gracias al ferrorrisco o gracias al celestus son una locura de séptimo turno son muy buenas pero si la partida se larga y ocurre que se larga ya vais a ver si la partida se larga y llegas a una partida de éstas en el turno 20 pues vas a poder jugar incluso dos de éstas en un mismo turno obteniendo la ventaja que con la que ganas la partida obviamente es un mazo de control lleva muchos antiquiaturas le damos un destrizar para criaturas pequeñas edicto de seolder para todo tipo de problemas que nos podamos encontrar súper bueno este este removal golpe la garganta es un poquito peor el golpe la garganta ahora porque como se está jugando mucho la goleta es artefacto pues no puedes matar con esto es un pequeño problema quizás el el tema del removal habría que replanteárselo en estándar porque la goleta se lo salta no luego tenemos tenemos al por cierto a fin de la hermandad cuidado que aunque destruye artefactos te destruirías tu ferrorisco y tu celestus pero es importante por los tres daños que hace a cada criatura de cada planes walker lo vamos a poner aquí con los removals tenemos quemar la casa cuatro copiazas no siempre haces cinco daños a todo a veces haces lo pones los tokens para hacer bloqueos o para incluso ponerte en plan agresivo y atacar lo voy a poner con los removals de todas maneras es nuestro removal masivo y luego tenemos un par de cartas de criatura que son seoldred a modo de removal es buena carta simplemente tampoco es súper destacable pero una copia llamamos de él que puede hacer un buen trabajo dragón decadente que sí que es brutal es un tres por uno vale es una carta que ya lo comenté hace poco en un vídeo la gente se ha olvidado de ella y es buenísima te va a dar dos cartas del top del mazo las puedes jugar pero cuidado pagando el mana que corresponda o sea si la carta es blanca y no tienes mana blanco no puedes jugarla vale cuidado con eso pero como el atacar pone fichas de tesoro y luego además también tenemos el celestus que también pone fichas de tesoro y también tenemos hacerse de oro que nos pone fichas de tesoro seguramente las cartas que pillas del top del mazo del rival las vas a poder jugar por eso por cierto llevamos además cuatro copias de la zona de entrenamiento de aceatora no solamente porque la tierras roja negra y la puedes ciclar y una copia del salón de sander no sólo porque la tierras roja negra la puedes ciclar sino porque ese azulito que tiene esta y este verdecito que tiene esta te pueden ayudar con el dragón decadente y como decía hacerse de oro por la ventaja de cartas adicional que te reporta con el dragón decadente y como que van de la mano de hecho hacerse de oro de segundo turno gracias al ferro risco es una jugada muy buena y el mazo ya digo parece poca cosa no y esa pues muy mediocre no tienes que esperar muchos turnos a empezar a jugar cosas pero llegas muy pronto a estas cosas y estas cosas sellan la partida unas partidas muy guapas que vais a ver a continuación y nada como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo listado el mazo para que lo podáis exportar a magic arena vamos a por ellas bueno tenemos una mano bastante fresca si el rival lleva criaturas si no lleva criaturas esto no vale para nada así que venga vamos a vamos a ir con tierra girada de primer turno el rival juega una tierra azul blanca por cien por los mazos azules blancos que os traje el otro día por cierto al canal en un vídeo están fuertísimos o sea decir no hay forma de pararlos están fuertísimos realmente pero lleva también el núcleo de la semilla lo cual me hace pensar que quizás tiene algo de algo de tóxico o de veneno o algo por el estilo el mazo no pero azul blanco vale colmena de scale ya sabemos a qué nos estamos enfrentando si efectivamente un mazo azul blanco de veneno o sea va a llevar contra hechizos va a llevar es que él va a llevar la colmena de scale que ya la estamos viendo y un montón de cosas que no nos gustan nada está bien el fin de la hermandad está bien el quemar la casa bueno tenemos un montón de anticriaturas y creo que su mazo es de criaturas vamos a jugar tierra girada por segunda vez consecutiva me la podría guardar en mano para luego ciclarla pero yo creo que no y tercer turno acantilados de filo negro vale es esto va a ser problemático yo creo que este turno voy a tirarme un poquito la piscina y vamos a hacer ya el primer fin de hermandad vale barriendo un poquito la mesa porque porque tiene ya dos criaturas en mesa una daña dos veces y la cosa esto esto hace efecto bola de nieve vale la colmena de scale entonces vamos a intentar quitarnos un poquito del medio ya lo antes posible vamos a ver si no nos pesca luego con un buen contrachizo para ahí viene scale acabaremos matando todo con quemar la casa o tendrá anticriaturas para ello posiblemente tenga anticriaturas vale vamos a simplemente dar turno y vamos a gastarnos vamos a gastarnos los anticriaturas en intentar matar a scale pero ya en su turno vale que si tiene que girarse se gira en su turno para que luego nosotros podamos meter ahí un buen quemar la casa la pregunta es conseguiremos que el rival muera con su propia colmena de scale son 20 turnos bueno nosotros también podemos hacer algo de daño por ejemplo con los tokens podríamos poner de hecho los tokens en mesa en los tokens 1 1 podrían ser bastante molestos para él porque por qué pues porque hacen dos por uno vale cada token va a matar uno de sus atacantes y además vale ataca con scale bastante valiente me sorprende vamos a hacer que se sacrifique una criatura que no sea ficha y lo malo en cuanto nos ponga el primer contador de veneno la cosa se empieza a poner un poquito complicada un poquito delicada vale sacrifica más script por favor está pensándose si tirar el counter y este tiene que entrar si llega a tres contadores de veneno estamos fuera porque empieza a ganar vidas y ya no le matamos con la colmena de scale en mesa segunda colmena de scale problemas vale tenemos que barrer la mesa la pregunta es quemar la casa y ponemos tres tokens 1 1 o simplemente le matamos las criaturas que tiene ya en mesa quizás poner tres tokens 1 1 no sea ninguna tontería y esto podríamos gastar la hora para reducir la cantidad de tokens que tiene en mesa la cuestión es aguantar lo suficiente como para remontar la partida verdad yo creo que podría podría ser una buena una buena idea voy a guardarme el dedicto de ser o del porque a matar tokens está bien pero también puede que juegue alguna otra que otra que no sea token o incluso un planes walker y lo vayamos a echar luego de menos vale yo creo me la voy a jugar un poquito voy a poner los tres tokens 1 1 y vamos a bloquear con ellos de acuerdo la idea es matar todos sus atacantes como digo cada uno de mis tokens mata dos de sus criaturas una en el bloqueo y otra con el daño al morir salvo que haya trucos o sorpresas y este ataque que está realizando tiene muy mala pinta vale con ese doble bloqueo le matamos las otras dos vale sin ningún tipo de duda vamos a matar todos los hombres lo que estoy comprando es tiempo parte donde va el primer daño ahí vale cuida a ver si va a hacer dos veces el daño al mismo y la hemos liado a lo mejor puede proteger alguno no lleva nada de protección vale ahora mismo puedo decir que estamos en una buena situación para ganar la partida y fijaos 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 voy a jugar tierra girada quiero llegar a 7 de maná para hacer que tal y vamos a intentar matar esa putre dotisa venerada ahora aunque quizás debería haberlo hecho en su turno y quizás debería haberlo hecho con el edicto de seoldred para que no me pusiese otro contador de veneno porque cuando diga tres contadores de veneno esto se nos va de las manos mientras un oponente tenga tres o más contadores de veneno las criaturas que controlas con la habilidad de tóxico tienen vínculo vital y tendríamos que haber hecho el edicto de seoldred para no llegar a tres contadores de veneno porque si ahora él puede hacer cualquier cosa ya nos pone el tercer contador vale regresa el permanente objetivo si simplemente te prolifera vale pues ya tiene tres contadores de veneno vamos a aprovechar que está completamente no no vamos a aprovechar nada tal cual llegamos a tres contadores de veneno si se muere su putre de otis a venerada por mí perfecto ya está resuelto problema que ahora vienen los tokens de colmena de scrub me pregunto si nos podrá contrastar a etali el siguiente turno esperemos que no está enuncia de vida otra putre de otis a que va a morir rápidamente tiene que morir vale porque si no los contadores de veneno se disparan vaya partida vaya partida más complicada por favor sacrifiqueme usted una criatura que no sea ficha por favor que nos lo contraré este sería brutal porque entonces ya etali entraría y etali entraría reventándolo todo se la sube a la mano con lo cual nos pone otro token otro contador de veneno mejor dicho pero le queda un único maná y eso significa que no va a poder contrastar a etali que es una de las cosas que más miedo me daba ojo tenía maná para jugar la putre de otisa y no lo ha jugado eso es rarísimo vale vamos con etali vamos a vamos a por lo grande ya sé que tengo que gastar la taquenuma que podría haber sido útil porque nos podría haber dado más ventaja de cartas pero es que etali cuanto antes en mesa mejor vale dos cartitas nos va a dar una suya otra mía esperemos que sean muy buenas vale mías vaya basura vale pues vamos a subir a la mano uno de los dos tokens y el hacerse de oro lo vamos a jugar es una basura de hacerse de oro pero vamos a hacer venga va nos tenemos que descartar lo digo porque tenemos que descartar el dragón decadente pero bueno ponemos dos fichas de tesoro robamos dos cartas que esperemos que no sean dos tierras vale está bastante bien un ferrorisco y una ojalá pudieses quitar contadores con proliferar el ferrorisco podríamos jugarlo sacrificando las dos fichas de tesoro pero sinceramente no creo que nos haga ninguna falta así que el siguiente turno intentaremos hacer la chandra con todo el maná que tenemos disponible y bueno la cosa está bastante igualada le quedan sólo nueve de vida es cierto que tiene vínculo vital pero tengo un 7 7 arroya y chandra que pega 5 a dos objetivos automáticamente vale simplemente con quitarle cinco contadores podríamos hacerlo si quisiéramos vale más dos más una una que dura uno uno no lo hace vale pues si esta chandra entra hemos ganado la partida yo creo porque ya tendríamos el ataque de 7 le pasarían le pasarían 5 menos 1 si sería suficiente vale qué creéis que puede pasar aquí esto mata cosas que no son artefacto de cuidado vale entonces posiblemente lo mejor sea simplemente atacar y luego hacerle 5 danes con chandra voy a atacar primero con con etali a ver si él hace algo porque es daño letal como digo además pierde otras dos vidas adicionales con la colmena escribe en su turno y eso podrá estar podría estar bastante bastante bien vamos a ver podría ser suficiente como digo esto lo puede activar también me da miedo que tengo 5 contadores de veneno sabéis que la partida se pierde cuando alcanzas 10 contadores de enero ojo esta no me la esperaba la saca de fase por la saca de fase 5 contadores madre mía 6 si hago esto son 7 y luego tiene 3 tokens ojo que perdemos la partida perdemos la partida porque no tenemos bloqueador ahora para para salvarnos de esto tendríamos que ver qué puede hacer chandra después vale ninguna razón para hacer ahora el golpe la garganta así que vamos a ver qué nos da chandra chandra por favor pórtate bien lo necesitamos necesitaríamos un milagro la verdad vale no tenemos un milagro ni muchísimo menos porque no llegamos para jugar el quemar la casa tenemos solamente tres de maná entonces con seis contadores de veneno y un y cuatro más que nos puede poner son siete perderíamos la partida no hay ninguna posibilidad aquí él recupera como digo el agua espete la putredotisa ahora mismo no claro no pone si le puede hacer objetiva la putredotisa todavía vale pues nada gastamos esto en uno de los tokens no había pensado en esa posibilidad en dos de los toques vale porque se hace una copia entonces no perdemos porque la putredotisa no está en juego y no pone contadores de veneno simplemente por hacer objetivos sus criaturas no había pensado en eso claro y otro le quedan siete vidas ahora entonces con seis contadores de chandra son seis daños que puede hacer prolifera subimos a siete nos va a poner dos más nos quedaríamos a uno vale prolifera nos pone siete dos de ataque nueve nos quedamos a un contador de veneno de perder la partida él gana él por cierto gana un par de viditas como mínimo en este ataque más luego ya veremos qué más pone en mesa pero luego también las dos las dos vidas que pierde con la colmena de escreve en principio si no tiene algo que haga esto hace objetivo esto cuenta cuenta para el veneno no no cuenta vale pegas tres ganas tres vidas por tanto 3 y 14 pero yo pego 7 y 6 13 a la vuelta si no tienes algo más a se tiene que quedar bloqueando con la putredotisa a la cual hacer objetivo no parece una buena idea vale nos quedan entonces hemos ganado salvo sorpresa claro podemos hacer seis daños aquí y aquí para matar a la putredotisa a la cual no puede proteger con nada porque perderíamos nosotros si le hacemos objetivo y nos pone un contador de veneno pero yo creo que ganamos no vamos a ello seis daños a cada uno de ellos muere la putredotisa yo me voy no me voy porque no no cuenta con la habilidad del planeswalker claro y toma pin madre mía qué partida más buena es verdad lo he estado todo el rato diciendo mal siempre que una criatura que contra ese objetivo de un hechizo no de una habilidad claro aquí ni siquiera nos ponía un contador adicional guau vaya partidaza más guapa nos acabamos ciertas divertido os habéis divertido nos hemos divertido desde luego que sí ha sido muy buena partida bueno vamos a ver salimos nosotros tenemos tres tierras y todo tipo de hechizos así que es la mano podríamos decir casi perfecta vamos a ver a qué nos enfrentamos que eso siempre es determinante sobre todo un mazo como éste que es totalmente reactivo vale pues caverna de ánimas no llevamos contra hechizos afortunadamente pero ya me indica que es un mazo de criaturas concretamente de dinosaurios creo en principio si todo va bien que es un peirin muy favorable muy fácil para nosotros porque porque estamos llenos de anticriaturas entonces vamos a matar todo lo que él vaya jugando no voy a jugar nada porque la parte de aventura del dragón decadente es instantánea la puedo hacer en su turno en respuesta aplastador arbustivo vamos a dejar que busque tierra sin darle más información y creo que vamos a hacer el dragón decadente vale para ver si podemos jugar alguna tierra del top de su mazo porque es la idea del dragón decadente que puedas jugar sus cartas no y no ha venido ninguna tierra pero sí que ha venido de mi top y que viene por aquí pues aceleración de maná y un cogla tortuga dinosaurio simio vale muy bien lo ahora no tendremos que leer esto por 6 es un 7 7 que cuando entra en juego gana arroyar y prisa o lucha con otra criatura a ver cuesta doble rojo y doble verde doble verde va a ser muy complicado que lleguemos a tener tenemos verde gracias a la tierra triple que lleva el mazo para ciclar y eso quizás necesitemos aquí maná ante todo bueno es que el dragón decadente voy a jugar el dragón por el dragón porque al atacar pone fichas de tesoro que al fin y al cabo también es maná y además si ya tenemos una criatura en mesa me giro por completo habría estado bien jugar la paleontóloga para tener maná disponible para tirar alguna anticriatura o algo por el estilo el rival llega a su quinta tierra pero creo que estamos un poquito por delante voy a jugar esto como tierra por supuesto que necesitamos el maná o por supuesto también se va a morir este este dracosaurio caparagüesos es una carta que es bastante buena si sobrevive un turno completo el problema es que lógicamente los rivales juegan y no te van a permitir que sobrevive un turno completo y dragón decadente que ataca poniéndonos ficha de tesoro por cierto el siguiente turno podríamos jugar este cogla y jidaro y además tenemos el edicto de sheldet que solamente mataría su acrastador arbustivo en este momento vale sexto mana para él a lo mejor juega por el propio cogla por su parte no raptor imponente que podemos matar por ejemplo con fin de la hermandad matando también nuestra paleontóloga y subir al patio de bicholas vale está jugando una versión en roja verde de dinosaurios pero totalmente de rampeo no sabe decir de jugar hechizos o cartas de costes altos no voy a gastar la ficha de tesoro ahora mismo vale otra tierra más me gusta robar esta cantidad de tierras tan grande la necesitábamos y ahora que hacemos del multiverso no podemos hacer para deberíamos matar ese raptor imponente vamos a matar el raptor elige es una de las dos opciones me parece demasiado bueno pagando cuatro descartan tal de estudias tan artefacto encantamiento venga va vamos a matarlo es que es súper barato que que luchen tiene rebatir dos pero tenemos dos manas adicionales sí sí tenemos dos manas adicionales para para salvarnos de eso y volvemos a atacar además teníamos incluso la propia ficha de tesoro del dragón decadente si les hemos necesitado más maná no vale entonces él tiene seis tierras puede llegar a siete y podría atacar con este para estar robustivo pero tendría que pasar por encima de nuestro como la yidaro por primero en primer lugar no de nuestro simio dinosaurio portuga y de esta mazapugnaz esperemos que luche o sea espero que luche vamos quiero decir no que no que lo esté deseando estoy diciendo que es que va a ocurrir no va a luchar nos va a matar alguna de las criaturas que tenemos por aquí pero es que fijos fijos hoy que emparejamiento más fácil de los dinosaurios juega algunos poquitos dinosaurios se los matas y luego todo lo que juegas tú son auténticas burradas no se odre desgarar el multiverso tenemos maná suficiente gracias también un poquito al ficha de tesoro y juega otro raptor imponente podríamos hacer tres daños a todas las criaturas o 55 daños a todas las criaturas con quemar la casa también sería divertido no mataríamos el 66 realmente aquí da un poquito igual lo que hagamos en de hecho podemos matarlas casi individualmente podemos matarlas de muchas maneras no vamos a hacer un poco el bruto venga va me apetece más hacer el bruto que o sea es decir sé que no es la mejor de las jugadas a lo mejor el rival se rinde estaría bien que se rindiese la verdad porque tampoco va a ningún lugar vamos a vamos a meter el dracosaurio acá para huesos para hacer un poquito el bruto y de nuestro cementerio oh mira una chandrita que bien pues una chandrita y de hecho podemos hacer doble dicto de sol de dar sus criaturas no nos llega el maná así si nos llega así sacamos podríamos hacer cuatro daños no nos llegaría de maná eso sí que nos llegaría vamos a sacar maná que maná queremos rojo o negro pues uno rojo y uno negro venga puestos a pedir vale podríamos hacer esto y hacer seis daños a todas las criaturas pero lo que va a hacer simplemente que se lo de que sacrifique cosas por favor sacrifique usted un par de criaturas porque chandra copia el edicto de seo red y podríamos atacar con el dragón decadente haber hecho el quemar la casa habríamos tenido manas suficiente no caí en ello bueno igualmente mejor ríndete porque te estamos aniquilando es bastante terrible no bueno mano delicada sí cuatro tierras son quizás muchas pero para este mazo no para este mazo también terrorisco que es más maná pero un removal que nos da un poquito de vida y una chandra que puede entrar muy pronto en la partida vamos a quedarnos la y si sale muy rápido el rival con muchas criaturas muy agresivo podría pasarnos por encima esperemos que no sea si salimos de tierra girada de primer turno podríamos haberla guardado en mano para ciclarla más adelante pero no creo que merezca la pena y ojito ese hacerse de oro nos viene de lujo nos viene súper bien porque vamos a poder hacerlo de tercer turno y además descartando una de las tierras que nos sobran mano así que perfecto vale el rival tierra roja verde rojo y que más bien a continuación vale ontologada por ya sabemos que es un mazo de dinosaurios vamos a jugar tierra enderezada este turno y hacerse de oro es súper tentador para poder hacer chandra incluso al siguiente turno pero vamos a matar su acelerador de maná que le permite jugar dinosaurios de coste 4 en el tercer turno de los de 5 en el cuarto turno bueno ya entendéis cómo va el tema no así que vamos a matarlo y listo y haremos el hacerse de oro el siguiente turno vale testamaza pugnaz de acuerdo vaya pedazo de pino gordo y nosotros aquí pues vamos a jugar tierra roja por si acaso tenemos 5 de maná y nos descartaremos el campo de demolición espero que luego no lleve tierras que se convierten en criatura me voy a arrepentir si me descarto el campo de demolición así a lo tonto vale nos vamos a comer un piñazo gordo de 6 y no podemos hacer nada para evitarlo podría hacer el hacerse de oro ahora pero es que no creo que merezca la pena no creo que vayamos a sacar prácticamente nada en claro vale amañar el combate esto ya aquí nos acaba de hacer todo el lío el mazo con amañar el combate muy bueno por cierto a ver si lo traigo ya el mazo con amañar el combate de dinosaurios es claro cuando sacas una criatura de coste 3 que pega 6 va de lujo para este tipo de cosas no tenemos ninguna forma de matarlo bueno espérate sí sí podría ocurrir vamos a esperar a ver a que ponga el contador efectivamente vamos a descartarnos el campo de demolición a ver que sale del top del mazo y efectivamente si salió el removal vale sacrifícame por favor una criatura que no sea ficha y pues esto significa prácticamente victoria los mazos rojos verdes de dinosaurios son caramelitos para nosotros es que nos los comemos con patatas bien vamos a a jugar chandra está pensando si jugar esto es que al final es ventaja de cartas también vamos a jugar la tierra para tener más maná y así no gastamos la ficha de tesoro innecesariamente voy a hacer yo creo el más uno a ver que sale del top del mazo y luego el siguiente turno hacemos el más dos vale han salido dos instantáneos hacerse de oro y edicto de seolded con lo cual el rival se va a rendir porque un edicto de seolded con chandra se va a duplicar y le vamos a matar dos criaturas de golpe no y queen vale dos tres prisa cuando entra en juego puede pagar dos y copiar la fuerza de otra criatura que tenga en juego así que entiendo que no viene nada más contador más uno más uno vale va a pegar a la chandra lógicamente pero aquí es donde el rival supongo que se va a rendir no o sea no no va a ninguna parte no tiene ninguna absolutamente ninguna posibilidad de hecho creo que voy a poner ponemos los tokens ponemos seis tokens mola bastante poner seis tokens lo que voy a hacer seguro es sacar maná de acuerdo para que chandra crezca un poquito sí y podemos hacer más cosas tierra girada más dos vale pues da igual el rojo negro y el edicto soldado vamos a hacer luego ya en su turno ese oro mola bastante la idea el concepto pero nada vamos a hacer el quemar la casa que es divertido poner seis tokens uno uno y ya cuando él juegue alguna criatura pues se la matamos con el edicto de seolded de hecho incluso podríamos atacar un poquitito verdad voy a hacer un ataque de cuatro vamos a empezar a meter un poquito de presión en él y por cierto al hacerse de oro cuando es hasta final del turno vale pues he perdido todas estas cartas he perdido el edicto de seolded y el hacerse de oro el hacerse de oro podríamos haber jugado es justo lo que os iba a comentar si tú haces hacerse de oro la copia no te exige pagar el coste adicional porque el coste adicional ya lo has pagado con lo primero y luego la copia simplemente está ya para resolverse digamos lista para resolverse bueno igualmente a pesar de mi fallo garrafal bueno que tampoco es tan grave es que sabéis lo que pasa con el otro dragón el cómo se llama el otro dragón del mazo ¿dónde está? el dragón decadente con el dragón decadente las cartas quedan exiliadas permanentemente y como he jugado muchas partidas con el mazo y llevo mucho rato jugando con el dragón decadente me he quedado con la idea de que se quedaban aquí exiliadas ya para siempre pero no se iban tendría que haber tirado el edicto de seolded para haber matado esto pero bueno ya veis que da un poquito igual ¿no? bueno un poquito igual no habría estado bastante mejor tirarlo porque ahora estamos un poco faltos de recursos ¿verdad? vale vamos a... yo qué sé si es que da igual ¿verdad? voy a seguir... nada vamos a hacer el más uno one more time es hasta el final del siguiente turno vale golpea la garganta y hacerse ahora vamos a hacer el hacesero descartándonos a la chandra y ahora vais a ver efectivamente que se duplica y la copia no tienes ya que pagar el coste adicional porque ya está pagado en la primera y sale un tali que vamos a jugar por supuesto tres tierras más ¿eh? ¡puf! ¿cuántas tierras? vale nos sobran dos manás ya sí sí mejor ríndete porque no vas a ninguna parte con esta partida bueno sale el oponente y tenemos solo dos tierras en mano pero si juego un mazo de criaturas vamos a poder frenarlo de sobra así que me la voy a quedar espero robar alguna tierra más pero como digo podemos aguantar bastantes turnos con lo que tenemos de hecho incluso si gestionamos bien nuestro removal con el fin de la hermandad podemos dejar que meta alguna criatura en mesa a ver mazo con tierra azul blanca de ganar vidas por tanto es un mazo puro de control tenemos la peor mano posible contra un mazo de control y no sirve para nada esta mano contra un mazo de control así que estoy un pelín contra las cuerdas yo creo segundo tierra azul blanca que también entra girada vale mira una aceleración de mana algo es algo ahora ya si robásemos además tierra podríamos hacer el hacerse de oro y eso ya sí que nos podría impulsar completamente con este mazo como digo llevo muchas partidas jugadas a veces contra control a veces contra agro no hemos robado tierra entonces no podemos hacer nada le he dado al 6 como en el magic online aquí nos tenemos que descartar no todavía no el siguiente turno nos tendremos que descartar si nos robamos tierra tenemos 7 cartas en mano a ver el estus por parte del oponente contra el cual no podemos hacer nada así que nada y tierra que entra girada nos sirve es suficiente al menos vale una cosa una cosa que no os he comentado como digo he jugado bastantes partidas contra mazos de control contra mazos agresivos y contra mazos de control al final lo que ocurre es que la partida se alarga mucho y tus hechizos son tan poderosos que aunque el rival a lo mejor te pueda coger ventaja o lo que sea al final tú juegas una carta que da la vuelta completa a la partida mira aquí el rival está teniendo muchísima manipulación de biblioteca con ese celestus y cosa extraña se ha descartado un etali un mazo azul blanco a ver si nos da un poquito más de información ahora se descarta una calla de que va tu mazo por favor me lo quieres explicar se va a quedar sin mazo vamos a ganar por mazo de hecho ha habido una partida que gané por mazo y no la vais a ver porque la partida se largó una hora o algo así y no quiero que no quiero que os volvéis locos con ello vale el hacerse duro debería hacerlo ahora en mi fase principal para evitar problemas vale para que no me lo contraré este porque como te implica descartar una carta puede que no sea muy bueno voy a quitarme un sedicto de seoldred vale dado que tenemos ya otro y además un golpe a la garganta y nos ha salido además un dragón decadente que no quiero jugar ahora porque no quiero gastar las fichas de tesoro en algo tan inútil no como bueno tan inútil no tan innecesario ahora mismo no corre prisa ese dragón decadente vale restauración field obviamente es un mazo reanimator vale de algún tipo va a reanimar sus criaturas de los cementerios y vale con invocar a la justicia y no tenemos nada no tenemos nada contra contra este tipo de mazo vale no tenemos nada contra cementerios ese tali que saca del top saca de nuestro mazo un celestus oh que mala suerte nuestro único llevamos un celestus en el mazo llevamos dos llevamos dos que es legendario vale así que pierde el otro celestus y del top de su mazo que ha salido un despoblar wow que suerte hemos tenido como os decía antes no voy a gastar las las fichas de tesoro en mi fase principal o sea en su turno vamos a intentar conservarlas un poquitito y no veo muy fácil ganar esta partida la verdad pero tampoco tampoco la veo imposible vamos a jugar tierra girada me puedo esperar a su turno a que llegue la fase de ataque o algo así a que él haga algo ¿no? sabéis a que él haga algo me voy a esperar a que él haga algo la verdad es que le hemos llenado el cementerio nosotros con no jugar hechizo gracias a sus celestus también y nuestro celestus por cierto este es el nuestro y luego me lo devuelves que no te lo quedes que ¿sabéis esa de cuando juegas en magic físico con amigos? o bueno con no amigos y tú juegas alguna carta que hace que le robes una carta al rival ¿vale? cuando acaba la partida si los dos mazos llevan fundas negras por ejemplo o fundas iguales la carta la barajas en tu mazo y te vas corriendo y te has quedado con ella ¿no? no sé si lo habéis visto alguna vez bueno mi plan es que se quede sin mazo le quedan 37 cartas en el mazo creo que lo podemos conseguir como digo quería esperar a que él atacase o hiciese algo roba una carta descarta una carta baraja cuatro cartas anda yo creo que a lo mejor empieza a barajar ya lleva esto ¿eh? de valor 3 o más de tu cementerio en tu mazo vale ha elegido robar descartar lo digo porque a lo mejor con esto de valor 3 o más no se puede barajar a sí mismo el oracruido de la tragedia vale le vamos a matar el etalic pega 11 que no es poca cosa y le vamos a exiliar un par de cartitas del top de su mazo con nuestro dragón y aquí vamos a empezar a reírnos ¿eh? vamos a empezar esta puede ser otra partida de esas de una hora pero puede ser divertida solo el portal gana la partida 2 y 3 5 y 2 7 8 tenemos 9 de mana solo el portal gana la partida yo creo la cuestión es si lo juego ahora o no lo juego ahora lo voy a jugar ya lo juego ya o sea es decir si lo hago sacrificar el oráculo pero lo importante es lo que hace cada turno esto al comienzo del mantenimiento pongo en el campo de batalla bajo tu control la carta de que tu objetivo de un cementerio es un pirexiano además de esos otros tipos o sea yo ya empiezo a reanimar todos los turnos y ojo también tenemos virtud de la perseverancia o sea su reanimator ahora es mi reanimator no se vale acaba de barajar las 4 criaturas grandes dentro del mazo pero le queda igualmente un etali y una calla esto solamente reanima criaturas ¿verdad? así que no podemos reanimar esa calla invocar a la justicia a etali menos mal que no tiene prisa y etali del top que saca tenemos por cierto un despoblar para matar cualquier amenaza suyo y en nuestro cementerio no queda nada hoy los dragones exiliados bueno uno está de aventuras todavía la cuestión es que nosotros llevamos multitud de anticriaturas y no vamos a tener demasiada dificultad vale el dragón juega un dragón de nuestro top del mazo con etali ¿vale? nosotros ahí no queda nada en su cementerio voy a parar la prioridad en el mantenimiento ¿vale? para que no me ha dejado hacerlo en respuesta al portar hacia apirexia yo querría haber matado una de sus criaturas para luego reanimarla aunque claro la habilidad sala salta automáticamente entonces no habríamos podido hacerlo nunca bueno no pasa nada vale entonces reanimamos esa cosa ¿vale? no es ningún problema ¿roba una carta luego descarta una carta? pues no mira me gusta me gusta la idea de barajar cartas de valor 3 o más cuidado ¿qué tengo yo de 3 o más? el hacerse de dolor únicamente por tanto va a ser mejor robar descartar ¿no? venga va robamos descartamos y vamos a descartarnos se resuelve vamos a descartarnos el fin de la hermandad ojo el fin de la hermandad podría matar ese celestus ya de una vez por todas pero no vamos a descartarnos el fin de la hermandad jugamos tierra de turno y aquí podemos hacer múltiples cosas como por ejemplo el desplobar cuesta doble blanco y no tenemos doble blanco o sea que no iba yo tan sobrado podemos chumbloquear a letali también se lo podemos matar uff vale vamos a matar nuestro dragón decadente con esto y esto vale y ahora le podemos hacer edicto de shielded al etali nos llega el mana tenemos 3 y 2 5 lo voy a hacer en su turno yo creo bueno lleva azul blanco cuidado a ver si me lo va a contrarrestar anda por sacrifica etali por favor no vaya a ser que lleve un contra hechizo y justo aquí la vayamos a liar vale pues acaba el turno podríamos romper una tierra por cierto con campo de munición que no lo estamos haciendo esta es otra de esas partidas que va a ser eterna venga voy a dejar una partida larga en el vídeo que posiblemente vaya a ser esta y a ver si conseguimos reanimar algo con el portal de acepirexia él tiene en mano 6 cartas y en el cementerio tiene una restauración fiel 32 cartas en el cementerio es que yo me huelo que esta partida puede acabar por mazo vale regresa calla es más peligrosa la verdad más peligrosa porque es más difícil matarla tiene antimaleficio y va a ser mucho más difícil que interactuemos con ella va a ser un pequeño problema recupera ahora cruzada tragedia con el cual vuelve a barajar las cartas en el mazo de modo que no hay criaturas en los cementerios bueno tenemos el dragón decadente en nuestro cementerio pero es muy poca cosa puede servir para matar a calla en un ataque venga reanimamos nuestro propio dragón esta es bastante buena si hacemos chandra a ver me gustaría romper los artefactos también de coste 3 o menos casi me gustaría más romper los artefactos de coste 3 o menos por el celestus básicamente que está dándole mucho juego y hacer 3 daños a todas las criaturas pero es lo que hay vamos a criaturas y planeswalkers le matamos a Sakaya es que era importante matar a Sakaya creo que tiene un mazo que no puede acabar muriendo por mazo ¿verdad? bueno si puede al final se le acabaran los orápulos tarde o temprano y ahora podemos hacer un segundo dragón o podemos hacer el hacerse de oro yo creo que el segundo dragón está bien pero yo no sé hasta que punto el rival va a poder quitarse de en medio si nosotros llenamos la mesa de criaturas grandes ah bueno si ya va a despoblar lo tenemos en mano bueno tenemos exiliado su despoblar tenemos un vale acaba de reanimar un portal hacia Apirexia así que la cosa se pone super peliaguda o sea ¿quién va a ganar aquí esta partida? bueno voy a dejar que con su portal reanime nuestro dragón si quiere vamos con Chandra Chandra puede ganar la partida prácticamente ella sola hacemos el más uno a ver que sale si he dicho que podemos acabar perdiendo por mazo pues que él no acaba de quedarse sin mazo vamos a agregar dos manás a nuestro pool y podríamos hacer el hacerse de oro que se va a duplicar con lo cual robaríamos cuatro cartas descartando la virtud de la perseverancia creo que está bien y ponemos cuatro fichas de tesoro venga si vamos a hacerlo también podría haberlo hecho en su turno para no darle tanta información pero mira tampoco está mal hecho ahora así ya tenemos las cartas ahora y jugamos tierra tirada vale a ver quién reanima más él va a reanimar un dragón nuestro que tenemos en el cementerio pero es que ¿a dónde va esta partida? va a ser eterna va a ser larguísima o sea no sé qué va a pasar con ella porque nosotros ahora vamos a hacer vale reanima otra vez a Kaya va a ganar por los planeswalkers quizás porque nosotros solamente reanimamos solamente reanimamos criaturas con el portal hacia epilepsia y con la virtud de la perseverancia pero él reanima también planeswalkers y es que encima este tiene antimaleficio qué molesto hace drenar vida de tres con el más dos no tenemos muchas formas de interactuar contra esa Kaya realmente vale cartas en nuestro cementerio vale va a ser va a ser crucial meter cartas en nuestro cementerio para no perder por mazo robar descartar tampoco es tan importante ¿no? entonces virtud de la perseverancia yo creo y hacerse de oro ¿sabéis qué? también tenemos que romper sus artefak no sé virtud de la perseverancia y hacerse de oro venga va esas dos ah son cuatro cartas las que puedo barajar he barajado solamente dos se me ha ido la pelota ahí vale podríamos llegar a ganar esta partida con una solamente con Chandra tenemos mana de sobra para hacer lo que queramos vale tenemos cuatro y cuatro o sea cinco y cuatro nueve diez catorce tampoco es tantísimo pero tenemos suficiente para hacer el despoblar claro el despoblar luego al final significa que el reanima voy a hacer el despoblar se duplica muy bien vale y vamos a barajar otra vez cuatro cartas en nuestro mazo ¿qué cartas? pues las de pues esto el dragón para que no pueda animarlo hacerse de oro ah que es claro no podía las otras son de coste tres o sea que antes tampoco pude hacerlo lo hice bien vale y podemos hacer aquí el más dos o el menos X voy a hacer el más dos negro negro da igual porque voy a jugar la virtud de la perseverancia contra la cual espero que no tenga mucho que pueda hacer y lo que no tenemos ahora es que juegue lo que juegue con golpe a la garganta se lo podemos más o menos matar los oráculos estos de la tragedia claro los reaniman él no se puede quedar sin mazo ¿de acuerdo? porque puede reanimar de forma constante el oráculo de la tragedia y nosotros no tenemos nada contra cementerios le quedan treinta y una cartas en el mazo de nuestros treinta y siete hay una carta que llevamos que sí puede hacer ganar la partida que es desgarrar el multiverso cada jugador muele diez cartas ¿vale? entonces creo que vamos a tener que pelear por el oráculo de la tragedia veintinueve cartas le quedan en el mazo sí sí si las cuentas no me fallan yo diría que al final al final acabaremos teniendo nosotros más cartas en el mazo que él y sigue robando cartas por tanto vamos a ganar por mazo sí aunque tenga adivinar uno ¿quieres adivinar uno? pues mira Chandra hombre Chandra hace muchísimo daño podríamos hacer nueve ahora y nueve después pero yo creo que no vamos a buscar el el desgarar el multiverso ah por cierto el antapet.gg acaba de hacer una mejora las cartas cuando ponías el cursor encima se superponía el cursor encima salían en inglés pero ahora salen ya en español genial o sea tenéis en el enlace debajo del vídeo en la descripción si queréis descargar este tracker que para mí ahora mismo es el mejor tracker de Magic Arena luego además tiene una versión premium de pago que es brutal que es espectacular pero la versión básica la versión gratuita es que es ya mejor que todos los demás trackers o sea que tiene todas las ventajas y justo estaba pasando el cursor por encima de las cartas y veo que por fin salen también las cartas en español pues ya está ya no tiene ninguna pega para mí le vamos a matar los dos oráculos y los vamos a reanimar nosotros de modo que vamos a meter en el mazo nada porque no tenemos nada ahora que lo pienso claro que al matárselos él también mete cartas en su mazo así que matarlos voy a guardarme el golpe de la garganta para algo más importante si él se está muriendo por mazo él solo le quedan 22 cartas así que bueno que sigan vivos el perma del más uno es que exilia 5 cartas de nuestro mazo le quedan 20 cartas en el mazo o sea no queremos que mueran los oráculos si quiere matárselos él que se los mate bueno pues partida eterna partida larguísima este vídeo va a ser uno de los más largos de la historia del canal ahí está el desgarrar el multiverso que vamos a hacer por duplicado con Chandra por tanto esta partida se va se va al garete para nuestro oponente campo de ruina creéis que seguirá sacando tierras del mazo si hacemos campo de ruina me da un poquito de miedo hacerle campo de ruina y que luego nos llevemos algún disgusto vale vamos a no voy a vamos a hacer el más 2 no sé para qué pero bueno venga vamos con esto 20 cartas fuera le quedan 19 ha perdido me acabamos de dar la partida ahora mismo me voy a caer una Traxa suya está bien y de mi cementerio pues un Etali una de cada de hecho ojo que podríamos ganar pegando voy a convertir el Ferrorisco en un en un en un equipo para poder atacar con él y vamos a jugar mira pues Edicto de Sealdred no y el Etali pues sí Edicto de Sealdred no no porque le matamos esto y entonces mete cartas en su mazo y no pierde me quiero quedar con uno sí me quiero quedar con un Etali efectivamente uno de los dos invocar a la justicia u otro Etali o las dos mejor dicho venga va Etali invocar a la justicia creo que tengo criaturas en el cementerio sí venga pues el dragón decadente él va a tener un remodel masivo y lo va a matar todo vale o sea que da igual lo que ponga yo aquí ahora va a ser casi seguramente irrelevante venga nos quedamos con este Etali qué pena no tener prisa ¿verdad? habría mordado muchísimo tener prisa portal Geprexia quemar la casa vale portal Geprexia quemar la casa poniendo los tokencillos ay pero le he hecho sacrificar las criaturas le estoy tonto no estoy tonto no tendría que haberle hecho no tendría que haber jugado el portal ¿para qué quería yo otro portal? me he equivocado me he equivocado ay si lo he dicho antes no hemos tirado el Edicto de Sealded para no matarle sus criaturas y ahora sí las hemos matado de modo que vuelve a meter en el mazo le quedaban 6 6 cartas ah le quedaban 6 igualmente pensaba que no le quedaba ninguna ¿por qué le quedaban 6? si le hemos dequeado 20 con el con el ¿dónde está? vale le he hecho 5 cartas bueno ya luego lo vemos dragón decadente virtud de la perseverancia no quemar la casa quemar la casa una tierrecita y si virtud de la perseverancia y un instantáneo este madre mía madre mía que locura de partida venga esas 5 están bien errante eterna u oráculos de la tragedia herante eterna mola más seoldred mola más ¿qué tiene en el mazo? nada seoldred y lo activo le hacemos sacrificar es verdad le hacemos sacrificar la la plinx walker voy a activar la habilidad automáticamente para que no sea una criatura vale porque mis criaturas ya ganan la partida o sea no necesito eso como criatura y ¿qué tenemos por aquí? le puedo hacer sacrificio le voy a quitar el portal hacia apyrexia con la errante eterna y todavía tenemos le quedan en el mazo 4 cartas le podemos exiliar 2 espérate en su mantenimiento antes de robar fijaos como vamos a ganar la partida en su mantenimiento antes de robar le jugamos gustos caros a él y como se duplica con chandra como se duplica con chandra le quitamos las 4 cartas que le quedan en el mazo y ganamos la partida con eso a nosotros nos han quedado 8 cartas en el mazo por cierto y hemos ganado por esto ¿no? ¿verdad? creo que hemos ganado de esta manera tan absurda y loca madre mía que partida pues así ya jugué antes otra parecida a esta y ¿te toca? bueno acaba de ser perdónme si he jugado mal algunas cosas pero es que me estaba sobrepasando completamente esta partida ha sido una de las partidas más absurdas ridículas y locas que he jugado en toda mi vida fijaos en el campo de batalla ambos jugadores con más de 10 tierras o 15-20 de maná en total doble portal de acepirexia virtud de la perseverancia múltiples planes walkers 20 cartas 30 cartas en el cementerio los mazos casi sin nada ha habido alguna cosa que seguramente he pasado por alto yo tenía en mano 6 cartas y otras 5 cartas más exiladas que podía jugar bueno debo deciros una cosa aunque no vais a ver todas las partidas del vídeo he ganado todas las partidas que he jugado he jugado unas 7-8 partidas seguidas y vais a ver creo que son 4 las que vais a ver porque hay otras hay otras que las he ganado a base de contra mazos agresivos de criatura, criatura, criatura el mata todo pum 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 y se ha rendido entonces ha durado 3 minutos no vale para nada otra de una hora parecida a esta que también he ganado por mazo y ha habido otra partida por ahí que también he ganado que no recuerdo ya como era pero que al final no merece la pena porque no ha quedado bonita ni nada entonces bueno vais a ver estas partidas y bueno que me parece el mazo el mazo es mucho mejor de lo que pensaba de hecho pensaba que contra mazos demasiado rápidos no ibas a poder y he visto que podía contra mazos demasiado lentos pensaba que no iba a poder porque te acaban controlando y tal y no porque tienes cada uno de tus hechizos es tan bruto y tan salvaje y tan loco que es imposible así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado del mazo espero que os haya gustado muchísimo el mazo y el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!